Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy, chicos, acá en Channel Line, vamos a hacer otra guía de Pokémon Móvil Quest, o Pokémon Quest Móvil. Y en esta ocasión les voy a explicar un poco en lo que consiste el entrenamiento de cada Pokémon, que tenemos una opción que tal vez mucha gente no sabe, pero bueno, es importante verlo, ya que va a mejorar a cada equipo en base a lo que ustedes elijan como equipo. Entonces, mover equipo, y aquí en equipo tenemos nuestro equipo base, que es este, que fue el que yo elegí, y de arriba tenemos el nivel, el PC es la vida, y el ATQ es el ataque, ¿ok? Y bueno, solamente vamos a ver el entrenamiento del día de hoy, así que nos vamos a seleccionar cualquier Pokémon, que sea, el que queramos subir. En este caso va a cerdito, y abajito, acá al lado derecho sale entrenamiento. Vamos a entrar a entrenamiento, y en mi caso, o en mi consejo que les puedo dar, bajo mi experiencia, solamente tienen que utilizar Pokémon que sean repetidos, en este caso Slowpoke, por ejemplo. ¿Por qué yo usaría un Slowpoke nivel 29 si es más alto que este nivel 13? Fíjense, el PC es 149 y 91, y este es 29 y tiene un poquito más, pero no mucho más, entonces no es un Slowpoke bueno, en cierto modo, es un Slowpoke malo. Entonces no sirve de nada tenerlo, porque es malo, ¿no? Por la cantidad de vida que tiene. Ahora, tenemos aquí un Omanite, nivel 10, y tenemos acá otro Omanite nivel 15. Comparemos los 165 y 79, y prácticamente lo mismo. Ahora, este es nivel 15, y el otro es nivel 10, así que voy a dejar el nivel 15, porque prácticamente la diferencia es ninguna. ¿Qué otro Pokémon tenemos igual? Veamos. Si no me equivoco, tengo un par de Arcanines, si no me equivoco. Ah, aquí hay un Onix, y creo que tenía otro Onix por acá. Si no me equivoco, yo, sí, acá tengo otro Onix. 622 de vida y 123 de ataque. Y acá es 620 de vida y 112 de ataque. Ahora, este es nivel 14, y este es nivel 2. Por ende, el nivel 2 es mucho más fuerte que el nivel 14, por la cantidad de vida que tiene y ataque. Después, creo que este Pichi está repetido nivel 3, 113, 106. Fíjense siempre en eso, es muy importante. Veamos si está repetido, 113 y 106. Pareciera que no. Dito, o Diglet, mejor dicho. Diglet, yo tengo otro Diglet, sí. Entonces, nivel 17, 158, 255. Entonces, este lo va a tirar para allá, porque también es más peor. Y eso es lo que voy a elegir como ahora. Acuérdense siempre de comparar uno con el otro. Una vez que ya hayan comparado y tengan todo listo, lo mandan a entrenamiento. Y aquí les va a decir cuánto, o sea, cuánta experiencia va a ganar Dito al hacer este entrenamiento. O sea, al matar 4 Pokémon va a subir casi 2 niveles. Y por otro lado, la posibilidad en que Dito, tenemos el movimiento. La posibilidad en que Dito gane otro movimiento especial es bastante alta. Entonces, tal vez me conviene dejar a Dito del lado y poner a mi Dragonite, que solo tiene un ataque. Entonces, tiene la posibilidad de cambiar el movimiento, así que voy a usarlo a él. Vamos a cambiar. Entonces, me pregunta, toca el movimiento que quieres cambiar. Va a cambiar ese movimiento. El entrenamiento de este movimiento permitirá modificar los movimientos del Pokémon. ¿Quieres iniciar? Sí. Entonces, ahí empieza a entrenar. Y veamos si es que fue posible cambiarlo. La tiene a Dito de velocidad extrema y aprendió Carga Dragón. Entonces, me conviene estar cambiándolo por un tema de que este Pokémon en sí no tenía un buen poder. Y la verdad que era bastante feo. Así que espero poder disfrutar de este nuevo ataque, que es mucho mejor. Y eso es más que todo el entrenamiento. Háganlo, porque igual sirve. Y sobre todo, les va a desocupar ranuras de espacio dentro de su Pokémon. En este momento son 150. Entonces, intenten mantenerse con los 150 Pokémones y no tener Pokémones repetidos. Porque les van a ocupar espacio innecesario. Así que eso va a ser por el día de hoy en el tema de entrenamientos, chicos. Y ya los veo en un próximo episodio de Pokémon Pushamon Pushamon. Cuídense. Adiós.